¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Ha habido un cambio de planes para hoy brutal Vengo del gimnasio sudado, asqueroso Y me he tenido que poner a grabar El Barça ha anunciado hace nada minutos La incorporación gratis de Quesie, y la verdad Yo hoy tenía preparado otro vídeo, pero he dicho Mira, lo voy a dejar para el jueves, así esta semana subo Lunes, jueves, domingo, semana espectacular Así que, he dicho Vamos a ver al Quesie este, porque todo el mundo Está haciéndose unas tremendas Cucas impresionantes con él Así que, como no tenemos ningún vídeo En el canal de él, he dicho, oye, si Xavi Lo quiere, por algo será, viene de ser Campeón con el Milan, no será tan malo Así que, me he buscado un vídeo suculento De Frank Quesie Y vamos a verlo todos juntos Lo de siempre, suscríbete, queda muy poquito Para el millón, ayúdame, queda muy poquito Estamos ya, le veo Casi los ojos ya, al millón Corrita de Vegetta, casquitos de Reaccionar, y vámonos Aquí tenemos al monstruo La verdad, es que tiene un flow Bastante bacano, eh Es un poco camavinga de mayor, ¿no? ¡Uy, lo ha parado con la cabeza! ¡Toma! Con la nuca, eh Lo han matado, eh, también te digo ¿Es turdo? A ver, es un jugador que He visto un poquito sus estadísticas Ha met... ¡Ey, esa porra! Con el 70... Mucho flow, eh, hermano Con el 79, eh Se la pela, eh Ole, metiendo cuerpo Va a ser un vídeo De cositas en el centro del campo Defiende de locos, eso es verdad Es un jugador Que me he estado viendo un poquito Sus estadísticas y tal como os digo Ha metido 7 goles Ha dado una asistencia Destaca mucho por el tema de la defensa Pero a mí lo que más me sorprende Es que este tío pone Que ha jugado Y estoy mirando estadísticas Vaya gol Estadísticas de Transfer Market O sea, tal cual, eh Cuesta 45 millones Pero es que me pone que ha jugado De pivote De medio centro puro Y de medio centro ofensivo De media punta En plan ¿Qué puto sentido tiene esto? O sea En el centro del campo Me hace mucha hereda Porque juega como Entre rollo Pivote Medio centro Media punta Y no pocos partidos En cada posición precisamente Tiene llegada O sea Para haber metido 7 goles No está nada mal O sea Yo no creo que sea un pivote puro Mucha gente se cree Que es pivote puro Pero que va O sea Tiene 21 partidos De pivote 10 de medio centro Y 8 de media punta O sea De lo que más ha jugado Ha sido de pivote Por lo menos Este año Ha jugado Más del doble de partidos Que de medio centro Pero sí que es verdad Que no parece un pivote puro al uso Tiene bastante buen control de balón Contra el Atleti jugó Es verdad O sea Me acuerdo perfectamente De este partido Que dio Iba a decir justo Dio la asistencia Al gol del Milan aquí La verdad es que Como le veis Me Me Entra mucha curiosidad Por saber Cómo le van a utilizar En el Barcelona Ya os digo Para mí me parece un fichagazo O sea Es un pavo Que tiene 25 añitos Viene De hacer Bastantes Buenas temporadas O por lo menos Esta última ha sido Bastante top Ha sido campeón de liga Ha sido muy importante En su equipo Y me entra mucha curiosidad Por saber Cómo le va a utilizar El Barça Si va a ser más rollo Un interior Aunque ahí tiene bastantes Jugadores como Gabi Como Pedri No sé si le usará Junto a ellos No sé si Quieren que sea Una especie De relevo Natural Es que tampoco es natural De Busquets La verdad es que No sé cómo le querrán usar Pero sí que me parece Un buen fichaje Y más A coste cero A ver A coste Madre mía Vaya pepardo Con la diestra Vaya golazo Tira penales Ah es diestro Antes no sé por qué He dicho que es zurdo Es diestro Es como que la ha controlado Bastante bien con la zurda También O sea no tiene ningún problema Usar las dos piernas Por lo que parece Ni para controlarla Ni para darse la vuelta Pero sí Es diestro No sé por qué He dicho que era zurdo O sea me he tirado Un triple Desde mi casa Y la verdad es que Entrar no ha entrado Lo que os digo Me entra mucha curiosidad Por saber Cómo le van a usar No sé si Va a ser como el sustituto Por así decirlo También de De Jong Porque ya sabéis Que se está hablando Del tema del Manchester United De que el Barça Quiere Quiere venderle Por Por 70 O 80 millones Al United Que encima está Eric Ten Hag Creo entrenador O sea que ya estuvo Con él en el Ajax Y no me estoy tirando Otro triple Pero vamos Que el United le quiere Y el Barça Evidentemente estaría dispuesto A una salida Porque además Necesita la pasta Entonces no sé Si puede ser Como ese relevo De De Jong Y se Se le está quedando Bastante buen equipo Al Barça Con jugadores a coste cero También viene Christensen En principio A Christensen No le voy a hacer un reaccionando La verdad No me parece tan Hacer reaccionando de defensas Es muy complicado Porque son la mayoría Jugadas defensivas y tal Y a no ser que sea Un Van Dijk así Espectacular Es complicado Pero a gente así Como que sí Que controla tanto El centro del campo Oye No sé si esto De la misma temporada Es imposible Porque ya creo Que van más de 7 goles Pero sí Sí que es verdad Que el pavo Tira bien los penaltis Por lo menos Lo que parece aquí Mete bastantes Bastantes goles de penaltis No sé si tirará también Las faltas Me molaría verlo Aunque en el Milan Creo que hay bastante gente Que las puede llegar a tirar O sea Desde el lateral izquierdo Hasta No sé Hasta el mismo Hasta el centrocampista Que ahora mismo no me sale El tonal Y creo que es Puede ser Si no me equivoco O sea Tienen Me creas Me creas Me creas que era gol Tú Iba a decir Ah Para dónde el portero O sea Ahí va la putísima escuadra En defensa Tiene Muchas Muchas Cositas O sea Aquí por ejemplo Le han intentado tirar el caño Y Se la ha quitado perfectamente Luego Claro Físicamente También parece una bestia No es Mide un 83 O sea No es bajito Tampoco No es que sea bajito Para jugar en el centro del campo O sea No es el típico Jugón así bajito Tiene una altura Bastante aceptable La verdad Mira Ese pase con la derecha Muy bien Me parece Muy buen fichaje Del Barça Tío Me parece que ahora La secretaría técnica Del Barça Lo está haciendo bastante bien Y no es Creo que es algo Que hay que reconocerles Que lo están haciendo bastante bien Quiero decir Vienen de unos años Que es que madre mía O sea Creo que peor No se puede hacer O sea Literalmente Creo que De donde venían Tenían el enemigo en casa Pero vamos De una manera Espectacular Y ahora creo que lo están haciendo Bastante bien Aprovechando Pues oportunidades de mercado Como esta Como la de Christensen Fichando también Gente con proyección Como Ferran A ver el tema De Lewandowski Que yo creo que como se haga El tema de Lewandowski Se le queda un equipo Al Barça Muy top Luego Falta ver que coloquen las piezas Falta que Si funciona Falta ver si funciona Falta ver todo esto Pero en principio Se le está quedando Un equipo al Barça Bastante majo O sea De lo que venían A lo que están consiguiendo Remontar En el sentido De fichajes Del equipo Ya con Xavi encima Que va a hacer ahora Su primera pretemporada Que creo que también Es muy importante Para un entrenador Que llega nuevo Poder hacer una pretemporada Y estar unos meses Diciendo a los jugadores Como quieres Que sea tu estilo Para definirlo Para poder decirles Como quieres Que automaticen las cosas Creo que es muy importante Es un entrenador Y para mi Xavi es un buen entrenador Y creo que teniendo Estas cosas ahora Y teniendo estos fichajes Ya desde tan pronto Que se van a poder unir A la pretemporada Desde el primer día Prácticamente Creo que le va a solucionar Al Barça Bastantes Bastantes cositas Y como os digo Creo que lo están haciendo Bastante bien El tema de la Secretaría Técnica Es que el 11 del año Que viene el Barça Es que encima Tienes gente con Maraujo Que has conseguido Que se quede Está Pedri A ver a Ansu Fati Si se recupera Es una bomba Este chico Que si te consigues Al Lewandowski Te haces 300 pajas Me parece bastante top La verdad Falta ver también El tema del relevo De Busquets Que no sé si querrán Que sea Que si Porque ha jugado Como de pivote Aunque yo no le veo Tanto como para jugar De pivote No sé Más física O una de las más físicas Junto a la francesa Es lo que se suele decir Y este tío Ha destacado mucho O sea Aquí le veis Metiendo cuerpo Llevándose el balón En conducción Y bastante sobrado En ese sentido O sea Entonces no sé Si le querrán poner ahí Y poner a Pedri Y a otro por delante A Gabi O cualquiera de estos Entonces Veremos a ver Pero ya os digo Muy muy buen equipo El Barça Y Este tío Le vi sobre todo Jugando contra el Atleti Y Defensivamente Me pareció muy bueno Pero es que encima Tiene Tiene sus cositas En ataque No es un Un creador absoluto Que digas Oh Dios mío Pega unos pases espectaculares De hecho Mira ahora La mayoría del vídeo Están siendo En parte también El Barça Necesita gente así O sea Está muy bien Tener a gente que toque Porque está muy bien Pero a la hora de la verdad Necesitas también Un puto cortafuegos Gente que te sepa defender Y encima Si te va a jugar De interior Y tiene esta capacidad Defensiva Es que Te lo da todo Así que lo dicho Me parece Un acierto del Barça Quiero ver también Cuánto va a cobrar Porque me parece Voy a buscarlo ahora mismo Porque me parece Que no ha trascendido Y si no Pues Lo voy a buscar ahora mismo Solo me sale la cláusula Que va a ser de 500 millones O sea que Imagino que cobrará Bastante bien Pero bueno En fin Supongo que trascenderá A lo largo de los días Tampoco es algo A ver No creo que vaya a cobrar ahora 15 millones Porque de hecho El Barça Se tiene que rebajar La masa salarial Pero vamos Me parece Un fichaje Acertadísimo Así que Enhorabuena a la gente del Barça Porque creo que habéis fichado Un tío que va a dar Bastante buen rendimiento O por lo menos Eso parece a priori Así que nada guapos Aquí Que seguramente Muchos me lo ibas a pedir Aquí tenéis a que si Darle likecito Compartidlo por ahí A todos los culés Y nada Suscríbete que es gratis Por favor Que me queda poco para el millón No quiero ser pesado Venga vale Hasta luego Os quiero mucho El jueves más El jueves hay envidiazo Venga hasta luego